saludos caminantes pasajeros temporales de este tren de la ira estoy a 3.800 metros sobre el nivel del mar la comunidad de mucha lata y este es el guagua puñalica que voy a subir en primera instancia el guagua puñalica está cuatro mil cuatrocientos casi he salido desde acá parte de la parte de trabajo de noche y se lleve un kilómetro y medio más o menos está pavimentada cuando se le vea el tundurón y nos damos los trescientos sesenta grados coloso de los andes seguimos por esta ruta